¡Suscríbete al canal! Es decirlo, nunca mejor dicho Esto, bueno, pues hay muchísimas novedades He comprado un montón de campos, he unido un montón de campos Me ha dado muchísima guerra Esto, he currado el ensilaje Que los tiene todos cerca de la granja Ahora lo veréis, me he cambiado todo para afuera Estamos en el campo número 18 Que lo he sembrado de patata He empezado con la patata, he empezado con la remolacha Ahí tenemos el campo número 18 Está íntegro de patata A menos que sea un super campo Pero no, está bastante bien Espero que se me ha parado la máquina Ahí vamos con el Tatra Me gusta mucho más que el Man, la verdad El Man no me gusta nada Venga, carga ahí todo lo que lleva dentro También me he comprado la Scorpio Porque ahora os mostraré los campos que uní Que había un montón de árboles por el medio Que me dieron más guerra Que la hostia, los pinos y tal Bien, pero hay otros árboles Que con la Scorpio no puedes Hay que hacer la motosierra Luego empujarlos y demás Este lo tenemos en el campo número 25 Que estamos recogiendo colza Mirad la pedazo cosechadora que llevamos La más grande, la New Holland Creo que es esta, no la más grande Si la que lleva acá de en adelante Con un pedazo de peine que flipas Pero este campo igual es demasiado grande Este lo tenemos en el campo número 11 Que Julio ya lo tenía No, miento No, porque uní los dos Uní el 10 y el 11 Que vienen también bastante guerra A la hora de unirlos Y de hecho da fallos Si fijáis aquí a la hora de cosechar Cosechadora pues se paran A no ser campos rectos Que acaben en, o sea, campos rectangulares Acaban así como en triángulo, digamos Pues da bastante guerra Los uní, como digo Pero da mucha guerra Da mucha guerra a la hora de cosechar Y da mucha guerra a la hora de sembrar Si enviamos por la parte de allá Pues bueno, todavía más o menos Te lo siembra bien Pero por este lado que acaba, digamos En pico, los campos no son cuadrados No son rectangulares Pues da mucho trabajo De hecho vamos a ver por este lado Esto está creciendo raro Porque me dio problema Me dio problemas La sembradora se me paraba Entonces va creciendo Pues como le da la gana Como digo, estamos en el campo 10-11 El campo 5 tengo que ir a mi izquierda También lo compré Y se ha sembrado Y ese también da mucha guerra Este muro Cuando estás empleado Y viene con Con la sembradora Para ser la sembradora grande La automática Pues aquí el tractor No da el giro Pega en la pared Se nos va a quedar atascado Entonces hay que andar Al lodo con él Luego probar sembrarlo En el otro sentido En el otro sentido También tengo miedo Porque hay postes Este, que este no creo que me dé problemas Depende Por donde iniciemos la siembra Pero este sí me va a dar problemas Pero así Todos son dos postes Nada más Tengo que intentarlo de este lado Son dos Tres postes Los que digamos Podríamos tener algún tipo de problema Aparte de allá Creo que no hay ninguno Por la siguiente siembra Voy a intentarlo Voy a intentarlo en ese sentido Pero también tenemos El hipercampo Eso lo vi en En la granja de un amigote En la interés del canal De como es tu granja No me acuerdo ahora mismo El episodio Con lo cual Es un tonterío Que os acabo de decir De que los tenéis en Los tenéis en En mi canal En vídeos del farming Vais a Farm Simulator Vais a Como es tu granja Y unos episodios Que ya Si me acuerdo Pondré luego por aquí Por Ya que sea en texto Él tenía hecho todo esto Vais a verlo en el mapa Estamos en el campo número 6 Arriba a la derecha Y unís 6 12 16 21 26 Y 29 Todo eso es un hipercampo Es un único campo La única pega que le veo yo A esta unión Es el final El 29 Y volvemos a repetir lo mismo No es un campo rectangular Acaba en pico Entonces los últimos Depende de donde inicie la siembra Si inicio por este lado Va todo del tirón Y bastante bien Pero como inicie la siembra Por el lado derecho Vamos a verlo ahora Que es el campo 29 En fondo Da algo de problemillas Ese final de campo Es así en pico Y da algo de problemillas Porque hay veces Que te va la chisma por aquí Por fuera Por el prago Hay problemas Que está trabajando en balde Estás pidiendo dinero Pero bueno Tampoco es Todo lo que hago Si a última hora Es La última siembra Andar al loro Y acabar esta O sea En ese sentido Hasta el final También me dio bastante guerra A la hora de unirlo Sobre todo ahí Al final Lo que se atascaba Hay un par de postres A la derecha Se atasca la máquina Como veis Incluso la cosechadora Lo que te has empleado Y deja restos Por eso mismo Aquí ya empieza a ampliarse Y no quise ampliar más Con Con el arao Digamos Con el cultivador Perdón A la hora de crear campo Por eso No ves como va aquí abriendo Tente dejarlo Lo más recto posible Todo Porque al ser campo El campo original Acaba en pico Acaba en triángulo Digamos Y yo con el cultivador Intente dejarlo Lo más recto posible Pero así todo Te da pegas Te da problemas Perdón No quedó perfecto Da algo de Algo de rollo Entonces tienes que andar al loro Aquí en la En esos finales O hacerlo esto automáticamente Con la cosechadora Lo bueno es un campo cojonudo El campo que sacas muchísimos kilos Es un campo como veis Es enorme De atrás adelante Del mapa Bueno Luego aquí a mi izquierda Empezamos por el 28 Lo tenemos aquí Este ya está para sembrar otra vez Estos dos campos Si os acordáis En el último episodio En el 23 Eran de maíz Pues he trasladado Todo el maíz Lo he trasladado A la biogás O sea He acabado de cosechar el maíz Y ha sembrado gran He hecho una pequeña remodelación Camiones Camiones tengo Tres Uno para madera Y dos para grano Llega a tener casi dos millones De dinero He trabajado un montón Le da un montón de caña Vehículos nuevos Pues casi todos Tienen hola Es una pasada También de cadena Tiene muchísima potencia Me queda el ursus Y el de fertilizar Y poco más de los que tenía Le he comprado la crone Le he comprado este pedazo De chisme parar Todo este campo Es de maíz Vamos a coger el tractorillo Para ir Porque voy a enseñaros Donde me dio bastantes problemas Este campo El original Es el 17 22 24 Y 27 Son los originales Y los he unido todos Aquí también problemas A la hora de sembrar Aquí vale Te viene el resto La movida Te viene el resto El tractor con la sembradora Al contratar empleado Evidentemente Y aquí ya como veis El campo se amplía El campo número 22 Teríamos ahora Se amplía hacia la izquierda Entonces este Volvemos a repetir lo mismo El tractor viene por aquí Y el tractor Hasta que la sembradora No llega a lo verde Digamos No se para Entonces el tractor Se atasca aquí Entonces la solución Si la última siembra Nos coincide aquí La última pasada Más o menos Que te llega hasta aquí Aquí se te va a atascar Entonces eso Dejarlo así Acabar ahí Y venirte para acá Y empezar a sembrar En ese sentido Que es un rollo Pues sí De aquí hacia allá Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Es una movida Pero bueno Es lo que hay Y aquí como estoy viendo Me ha faltado Un buen cacho Por sembrar Todo esto No sé si está sembrado No me doy cuenta de lo mismo Creo que sí que se ha sembrado No lo acabé de sembrar Pero está sembrado Juraría Cualquier problema Ya nos lo hemos pasado En las uniones De los campos Tanto del 17 al 22 No había nada Me parece Pero del 22 al 24 Había pinos Bien ahí bien Pero del Mierda Del 24 al 27 Vean los árboles Que los tengo aquí tirados Si no desaparecieron Están por aquí tirados Así va cargando Bueno Desaparecieron Son esos árboles Que esos árboles No te los coge la Scorpio Yo los dejé todos Por aquí tirados Arrimados aquí a la izquierda Se lo desaparecieron Son estos árboles Tan grandes Que veis aquí ahora Son estos Y estos la Scorpio No te los coge Entonces tienes que venir Con la sierra automática Lo cortas Lo tumbas Y luego te la O bien lo empujas Con un tractor O con la excavadora Sigo teniendo Dos casas ahí A veces que son Aquí está una Y aquí está la otra El urso Para fertilizar Este para las misiones Quiero comprar el portapalés Adelante Esta me compré Me compré Esta chisme La JCB Que le tengo La pinza Para los La pinza Para los árboles Aquí tengo La máquina De tocones Otro arado La Scorpio El camión De los troncos Remolque Para mover Las máquinas La excavadora También le tengo La pala grande Para lo que es El ensilaje ¿Qué más hay Por ahí no debo ver? Se está trabajando En el hipercampo Me ha dimostra Por el 16 La crone Que es una pasada Tengo que hacer La Empieza a trabajar Ya el maíz Este que lo tengo El casey El pinaco De casey Lo tengo Con la sembradora De patatas Única exclusivamente Para el campo 18 Que por cierto Se ha vuelto A parar la maquinita Este se ha atascado Aquí Es muy grande Es que para este campo Es muy grande Esta máquina ¿En qué tontería Se atascó? A la cava Tú bonita Volvemos con la patata Y a ver si ahora Dándole Llegamos a la Esto A la que está cosechando La remolacha Que la tengo Para los campos De izquierda Por el 1 El 7 Y por el En vez de que son Este Este está Con la que viene Ahora ¿Vale? Ah Ese es el globo Que os estaba Contando Me dio bastante Guerra Este campo Entonces revisar Luego fuera de cámaras Este campo A ver por qué No acabo de sembrar Del maíz Y todos los troncos Que me iba molestando Los arrimé a los márgenes A aquel lado Tiré un montón de ellos Y para este otro lado A ver si me desaparecieron También los apilé Los apilé Aquí en esta parte izquierda Mira aquí están En el otro lado Desaparecieron Y aquí están Mirán desapareciendo Aquí solo hay uno Dos Sí aquí están casi todos Estos no sé por qué No desaparecieron El otro sí Tengo que A ver si los Trituro Es un rollo También probé Fuera de cámaras Y sin grabar Provelo De lo que viene siendo Para hacer virutas Y eso tienes que Pelarlos con la motosierra Manual Que dan ramas Por todo el lado Luego cogerlos Con la pluma Tengo que practicar más Tengo que practicar más Porque se me da fatal Este lo tenemos En el campo 7 Que uní No, no miento No los unís Los trabajé sin unirlos El 1 El 7 Y el 13 De remolacha Que está a tope Por cierto Teotra para acá Un remolque Un trazador con un remolque Y que vacíe Y poco más Las vacas siguen igual Creo que campos No tengo nada más Los de siempre Y poco a poco Nos pondremos al día Entre mañana y pasado A ver si me Me hago un directivo Del farming No tengo el plus Con lo cual Tiene que ser individual Así que me caduco También el plus Así que me pongo al día Y cojo el plus otra vez Para hacer algún directillo Con los amigotes Con setes Con animonster Y con alguno más Que se anime Y poco más señores Esta es mi granja Sofnovka Episodio número 24 Un saludo como siempre Y enseguida Nos ponemos las pilas Nos vemos en el farming Adiós